Oro Musical Oro Musical Oro Musical presente Cuando en las calles Siempre te veo, orienta enfermera Todavía está cociéndome mi vida Por eso estoy en donde Eso Oro Musical El grupo más versátil del momento Sígueme, sígueme Oro Musical El grupo más versátil del momento Y nunca más dejarnos Por el momento es hora Te acaricias tu cabello Y tú crees por el espejo Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Nos vive Sol cubierto de rima Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Oro Musical Oro Musical presente Oro Musical Oro Musical Oro Musical Oro Musical Oro Musical Te llamo el fruto para cuidar Su ruta Basta tus labios Que quieran Para ganar y al azar de dos ¡Rum, rum, rum, rum! Las manos hacia abajo Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las orillas ¡Rum, rum, rum! Muchas gracias, muchísimas gracias Gracias amigos Con placer a nuestros amigos, gracias Oro musical Solo las canciones que tú Has convertido en éxitos Los amigos